... Después de dos años yo me gustó trabajar, ver a mis compañeros trabajando con turismo Y yo también me animé, por eso me he arriesgado, me he hecho mi propio esfuerzo para hacer mi hospedaje El pasajero llega, recepcionamos del puerto, del muelle, lo hacemos llegar a la escuela Hace su deporte o danza y después termina la danza y traemos a mi hospedaje el flor de jeraño Le ofrecemos cena, desayuno, almuerzo y ya el pasajero al día siguiente ya retorna a Papua Bastante beneficio ha traído tanto como para mis hijos, para estudiar En esta comunidad no hay trabajo, tenemos que ir a trabajar por la ciudad para encontrar nuestro dinero Para mantener a la familia, pero hoy en día ya nos ayuda bastante ya el turismo Lo diría, trabajar con turismo es bonito Yo también, mis compañeros, aquellos compañeros que no trabajan, pueden trabajar Es bonito es trabajar con turistas Y ya un poquito ya aprendes ya cómo trabajar y cómo salir para adelante Una vez que al pasajero recepcionas, ese una vez ya, para el segundo ya estás ya En el tercero ya no hay ningún miedo ya al pasajero Todos están invitados a llegar a mi hospedaje flor de jeraño ¡Gracias! ¡Gracias!